Él me pedía ser libre, él quería ser libre Aunque en ese entonces me dolía, yo acepté su libertad Lo dejé ser libre y yo pregunto ahora ¿A qué quiere regresar? Ya no se recoge lo que se deja, lo que no sirve Quería ser libre, ya lo eres Si no eres feliz, no es mi culpa Todo se paga en esta vida, y el carne existe Y tú estás pagando lo que no existe Finalmente ya nos divorciamos, conseguiste lo que anhelabas Me pedía ser libre nuevamente, ya lo eres Márchate infiel Fuiste mío durante mucho tiempo Sin embargo, no me convenciste Este amor que te ofrecía Fue sincero y no te convenció Que seas feliz Que seas muy feliz Aunque lo dudo Todo que lo seas Porque una persona nunca puede ser feliz haciendo daño a los demás Finalmente ya nos divorciamos, conseguiste lo que anhelabas Me pedía ser libre nuevamente, ya lo eres Márchate infiel Fuiste mío durante mucho tiempo Sin embargo, no me convenciste Este amor que te ofrecía Fue sincero y no te convenció Sin ningún consuelo Desilusionada Así me dejas Compañero mío El tiempo ya se encargará De juzgarte Márchate infiel Solo te pido por mis hijos Ellos, ellos no tienen la culpa de nuestros errores ¡Marizo! Y esa mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Tú, arriba la palma, arriba la palma